Para Yaullos y sus treinta y tres distritos, como fue la Yaullina, aquí está, Zuli, Zuli del Perú, la dueña de tu corazón, ahora sí, ahora sí. Mañana cuando me vayas, pasando cuando me enfrente, lindo y audito, llorará si me has querido, sufrirás si me has amado, lindo y audito. Mañana cuando me vaya, pasando cuando me enfrente, lindo ya un grito Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado, lindo ya un grito Pasando vueltas te tengo, recordarás mi cariño, será ya más tarde En los días que hemos vivido, momentos sin olvidar, lindo el aeroguino Pasando vueltas te tengo, recordarás mi cariño, será ya más tarde En los días que hemos vivido, momentos inolvidables, lindo el licenito ¡Vamos Milagro García! ¡Baila con tu madrecita linda! ¡Marcelina Amaneces, Gordiña, Yauyos! Mañana cuando me vaya, pasando cuando me enfrente, lindo ya un grito Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado, lindo ya un grito Mañana cuando me vaya, pasando cuando me enfrente, lindo ya un grito Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado, lindo ya un grito Pasando vueltas te tengo, recordarás mi cariño, será ya más tarde En los días que hemos vivido, momentos inolvidables, lindo el aeroguino Pasando vueltas te tengo, recordarás mi cariño, será ya más tarde En los días que hemos vivido, momentos inolvidables, lindo el licenito ¡Ajá! Aquí en Máximo Espírico Rivera, mi esposa, Flor Pujánico, sus engreídas, Maylín y Ketty ¡Ahora sí! Cuántas veces yo te he dicho que nunca me engañarás, ahora llora, ahora sufre, así es tu destino Cuántas veces yo te he dicho que nunca me engañarás, ahora llora, ahora sufre, así es tu destino Roger Corrión y esposa ¡Vamos, baila! ¡Vamos, vamos! ¡Alcino Espadueño y esposa! ¡Zuli del Perú! Imponiendo su estilo ¡Zuli del Perú! ¡Zuli del Perú!